Gracias por ver el video Gracias por ver el video A ver chicos, luego a tuños Es video, es video Hola un saludito Gracias Ahora voy por ahí Ahora saluda A ver chicos Esto ya es un clásico No, lo hacemos todos los años y nunca se estropea Ya sabes Los milagros existen Si queréis ver fotos y videos Estarán en la página albelda.info Buen provecho Si queréis ver fotos y videos En albelda.info En la misma del año pasado Vamos a grabar Vamos a grabar Derechos de imagen Hola 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 Si queréis ver las fotos y los videos En albelda.info Hola 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 Gracias por ver el video.